Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición nueva de Agenda Política. Aquí en Canal N. Enrique Castillo los saluda. Los invita a un programa sumamente interesante. Hoy día estaremos con el presidente de CONFIEP, Alfonso García Miró. Él ya está en nuestros estudios, ya está en nuestra mesa. Estaremos también tocando el tema de la huelga médica, de nunca acabar. Huelga de los médicos y de las enfermeras. El salud también tiene lo suyo. Así es que muy probablemente Lima se quede sin atención, o el país entero se quede sin atención médica en todos los nosocomios. También hoy día tocaremos el tema relacionado a esta nueva grabación que se ha difundido, que ha difundido hoy día el Diario de la República y que se relaciona con un almuerzo al cual habrían asistido el ministro de Defensa, en ese momento agente, en el caso Chavín de Huántar, el primer ministro, en ese momento ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial y una jueza, Carmen Rojas, y la jueza que tenía que ver con el tema. ¿Qué hacían los cuatro sentados ahí? Eso es lo que nadie todavía se explica. Tendremos las declaraciones hoy día en vivo del expresidente del Poder Judicial, el doctor San Martín. Y estaremos también con Jorge del Castillo, por algunas declaraciones que ha dado el gobierno referentes a la gestión del APRA. Así es que todos estos temas los tocaremos en este programa. Ya tenemos, como les habíamos dicho, en nuestros estudios al presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró. Con él iniciamos nuestro programa. Don Alfonso, muy buenas noches. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo siente estos días en nuestro país? Bueno, en lo económico, creo yo que con noticias bastante buenas internas, a pesar de las noticias no tan buenas externas. ¿Cuáles son las buenas internas? Bueno, según lo que yo tengo registrado, ya no hablamos de 6.5% de crecimiento, ahora hablamos de proyecciones de 5.5%, la agroexportación, según dice el gobierno, caerá hasta en 25% en el 2013, hay una fuerte desaceleración de la construcción. ¿Cuáles son las noticias buenas? Sí, bueno, como en todo, depende cuál sea el ángulo, la perspectiva que uno mire, puede verlo, o medio mal o medio bien. ¿Cuál es el de ustedes? Bueno. Yo creo que, por ejemplo, las grandes preocupaciones que han circulado en el entorno económico-político en el Perú durante los primeros 6 meses, la mayor parte de ellas, no todas, pero la mayor parte de ellas, han sido despejadas. Eso es importantísimo, ¿bien? Porque a nosotros no nos preocupa la coyuntura, lo que pasa el mes siguiente, o el mes anterior, o los próximos dos meses. Nos interesa qué es lo que pasa en el Perú en los próximos 5, 10 o 20 años. Y las grandes decisiones de gobierno que impactan en el mediano y en el largo plazo, no en el corto plazo, son las que nos deben preocupar. Ahora, si Perú crece 5.5 o 6% este mes, creo que es una discusión poco importante, a pesar de que con ese medio punto más de crecimiento pudieran haber mucho más personas saliendo de la pobreza. Sin embargo, lo que nos interesa es la estabilidad de mediano y largo plazo para que las inversiones que al final se vinculan con el mediano o largo plazo no se detengan, se materialicen, y ese crecimiento que tanto queremos nosotros en el Perú, los que queremos crecimiento, porque probablemente hay algún pequeño grupo en el Perú que le hace daño a su estrategia política o ideológica, que un país crezca, yo no me refiero a eso, me refiero a la gran mayoría de los peruanos que queremos el crecimiento para el Perú. Debemos hacer todo el esfuerzo para que lo que esté bajo nuestro control lo hagamos de la mejor manera posible. Entonces, tú te refieres a una tasa de crecimiento que se está especulando entre 6 y 5.5 para este mes. La buena noticia es que todavía hay muchos analistas financieros, económicos, a pesar del periodo de incertidumbre que de alguna manera redujo las proyecciones de crecimiento del Perú y la crisis internacional del primer semestre, a pesar de eso, muchos analistas económicos todavía tienen la esperanza de que Perú crezca 6% este año, y 6% este año, con esos dos elementos contrarios que te he comentado, es un enorme esfuerzo para todos los peruanos. Otro tema más. Las fuentes de crecimiento para un país que ha hecho su tarea económica y financiera adecuadamente, y el Perú la ha hecho, los países de Europa no la han hecho, algunos países de Latinoamérica tampoco la han hecho, pero Perú y algunos países en el mundo, pocos, en los últimos 20 años han hecho bien, hemos hecho bien nuestra tarea, nos hemos sacrificado y esforzado todos los peruanos y el mérito recae en cada uno de los 30 millones de peruanos. Yo digo, una vez que esa tarea ha sido bien hecha y que las cuentas fiscales y monetarias están absolutamente bajo control, ordenadas y con buenos niveles de ahorro y de reservas. De ahí en adelante hay cuatro fuentes de crecimiento importantes que se pueden dar en sustitución a la quinta que es el crecimiento por el comercio con el extranjero. El comercio con el extranjero, esa es la mala noticia. No tenemos a compradores que nos estén comprando la misma tasa de crecimiento que años pasados, incluso hay compradores que están comprando menos. Y eso ha impactado en los precios de los minerales, en los precios de los textiles y en algunos otros sectores. Pero, por otro lado, así como hace 10 años o 5 teníamos muy buenos compradores externos y todavía una demanda interna débil, hoy ya tenemos una demanda interna potente. Un nivel de inversión nunca antes visto en el Perú. Por lo tanto, el déficit de contribución al crecimiento que está dejando de tener el frente externo lo podemos compensar perfectamente con impulsar una adecuada demanda interna, digo adecuada, que esté manejada bajo criterios de sostenibilidad en el largo plazo y no bajo criterios especulativos ni inflacionarios. Pero todavía hay un potencial de tasa de crecimiento de la demanda interna que puede sustituir a la demanda externa, junto con el consumo público, el gasto público, la inversión pública en infraestructura, que puede compensar también, porque hay recursos y hay necesidad de tener infraestructura, puede compensar también a la fuente externa. Y por último, la inversión privada nacional, que es muy importante. Hay oportunidades y hay que ver con optimismo este desafío que tiene el Perú, sobre todo, como he dicho, con un país que tiene sus cuentas fiscales y monetarias en orden y que sus grandes periodos de incertidumbre han sido relativamente despejados. De lo que usted dice, pues nos salen tres o cuatro interrogantes. La primera es que hay quienes sostienen que basar el crecimiento en el consumo puede ser peligroso. Y esto lo ha dicho, por ejemplo, Luis Carranza, ¿no es cierto? Hemos visto cómo la inflación el último mes se ha duplicado. Y estas cosas, digamos, como que no permiten decir que la tarea está completa. Que hay otras cosas que no se han hecho bien o todavía no se están haciendo para poder generar oportunidades. ¿Usted vislumbra algunas que no se han hecho bien o que todavía no se han hecho? Por supuesto. Yo creo que mucho daño le ha hecho al Perú y algunos que tienen alta responsabilidad por ese daño, algunos pocos, serán juzgados por la historia, el haber paralizado los grandes proyectos de inversión en el momento en que pudieron darse. Hoy día, lamentablemente... Ya no se puede construir. Si se hubieran construido en ese momento... Yo no quisiera ser tan dramático en ese sentido. Lo que quiero decir es que la propensión a construirlos o la propensión a invertir de aquellos grandes conglomerados globales mineros de petróleo, de energía, tienen menos atractividad por hacerlo. En el país que sea, sea el Perú que haga bien o mal su tarea, no es un problema del país, es un problema de la recuperación de las inversiones y de la incertidumbre del precio de esos minerales. Perdimos esa oportunidad. Y esos proyectos pudieron haber agregado a perpetuidad algunos puntos de crecimiento en el PBI nacional que nos permitieran tener nuestro margen de garantía ante posibles problemas de consumo interno o de debilidad de los compradores de productos terminados en el mundo. Bueno, esos proyectos hoy día tienen menos probabilidad de que se hagan, ya no, como digo, por problemas internos, sino por problemas externos. Y eso, como digo, ha generado un problema irreversible en el Perú, convertido en puntos menos de crecimiento en el Perú, es al final más pobres que se les ha evitado salir de la pobreza. Y como digo, la historia sabrá juzgar a aquellos responsables que tuvieron por ambiciones políticas, ideológicas, particulares, por querer ser candidatos a algo, hacerse famosos en un país como el Perú, miras gracias a qué y cuál es el costo de haberse hecho famoso a este personaje. Lo segundo es que usted tiene un optimismo que de alguna manera colisiona con las bajas expectativas de los inversionistas y los empresarios. La poca confianza que se tiene en este momento. ¿Por qué? No, yo no creo que es así. Usted ha dicho que la confianza se está recuperando racionalmente rápido. Sí. ¿Dónde lo ve usted? Ya. Primero, definiamos algunos términos, ¿no? Las expectativas de los inversionistas y de los empresarios se miden en función a una encuesta hecha a un determinado momento a un determinado grupo. Es una fotografía. La confianza no es una fotografía, es un proceso. La fotografía de la confianza, que es de alguna manera una sensación subjetiva de las personas, así es. Así como hay confianza en la seguridad personal, también hay confianza en las personas. Y en este caso hablando, la confianza en la posibilidad de recuperar las inversiones para los empresarios en el Perú. Esa es, al final del día, la clave de la confianza en cuanto a la economía. Bueno, pues, como en toda confianza, su proceso de, digamos, pérdidas y ganancias, vamos a poner así, pérdida de confianza o ganancia de confianza, es asimétrico. No es equilibrado. Uno pierde la confianza en un momento, de un momento dado, de frente. Una foto. Uno toma una foto y en ese momento pierde la confianza. La recuperación o la ganancia de confianza no es una foto, es un proceso. Toma tiempo, demora. Por eso es que es muy importante, persuadir a las autoridades que tienen roles importantes en un país como el Perú, en donde cada decisión que toman impacta en la confianza del consumidor, del inversionista, del votante, etc. Que sean muy cautelosos y prudentes con las decisiones que toman, porque así como se pierde la confianza, no se recupera. Entonces, lo que yo te quiero decir es tú, para terminar, porque yo tengo que responder a tu... Por supuesto. ...a la colisión que aparentemente se da y no se da. La primera explicación es, esa fotografía que tú tomas es la fotografía de la pérdida de la confianza. Ahora lo que hay que medir son la película. Varias, varias encuestas a lo largo del tiempo y esto no se va a recuperar de un día para otro, ni de un mes para otro, para ir viendo cómo las decisiones de gobierno que han tomado recientemente y que corrigen aquellos orígenes de la pérdida de confianza pueden ir generando un crecimiento, una recuperación de esa confianza. Es ahí donde yo tengo optimismo. Y es ahí donde veo, más allá de la fotografía de algunas semanas o de algunos días, las conversaciones que tengo con los distintos gremios, con las distintas personas, con los distintos inversionistas, ya se sienten más tranquilos y despreocupados de aquellos momentos de incertidumbre del primer semestre. Y claro, ahora ya no son solamente los elementos internos los que están generando, de alguna manera, no digo desconfianza, pero incertidumbre en los inversionistas. Ya los momentos externos comienzan a afectar también. Ahora, dentro de esas buenas noticias tenemos que, más allá de la crisis europea, que felizmente, dentro de la mala noticia de la crisis europea, una buena es que ya se paralizaron los grandes procesos de crecimiento de los países importantes en España. Ya comienzan a haber señales de crecimiento, de brotes verdes en algunos países. Estados Unidos está recuperando una tasa constante, no al nivel que todos quisiéramos que se recupere. Los mismos norteamericanos se sienten con una euforia de querer ver tasas más importantes de crecimiento, pero tiene ya un periodo sostenido de crecimiento. Ya no hay ninguna duda que Estados Unidos está recuperando. Latinoamérica está yendo... En los países que han hecho bien su tarea, no voy a hablar de los que la han hecho mal, muy bien. La Alianza del Pacífico ha tomado un interés global. Y a los cuatro países que se unieron para la Alianza del Pacífico han generado una expectativa increíble. La mayor parte de países industriales del mundo han pedido suscribir o adherirse a la Alianza del Pacífico como observadores y hay cola dentro de ellos para ser aceptados. Las otras alianzas en Latinoamérica, por supuesto, que hay colas para salirse, ¿no? Pero, en fin, no voy a hablar de ellas. Y eso es natural. Cuando hay países que hacen bien sus cosas, que generan y irradian al mundo entero asombro, esos países, por su propio mérito, van a recibir el reconocimiento, y no solamente el reconocimiento, la solicitud de incorporarse de otros miembros. Lo contrario ocurre con otros países. Entonces, lo que te quiero decir es, al país le va bien. A la región de los países que han hecho bien la tarea, les va bien. A Estados Unidos, el segundo, virtual primero, por ahí está entre China y Estados Unidos. China está creciendo a tasa de 7% de crecimiento. Claro, no haber crecido a 9% ha traído un ligero derrumbe en los precios de los commodities. Pero 7% de crecimiento no crece en ningún país en el mundo, y menos con el tamaño de China. Entonces, eso no es un drama. Lo que yo quiero decir es, no nos hagamos una pesadilla permanente, constante, cuando de repente fue solo un momento de pensar mal, y ahora todo lo que tenemos al frente, es oportunidad para poder recuperar la tasa potencial de crecimiento que tiene Perú. Y para eso, termino, Enrique, las expectativas son fundamentales. Ahora, ¿cómo impactan las expectativas? Y ustedes están remando por que se recupere la confianza de los inversionistas. Pero desde el gobierno, los mensajes son que ustedes son pesimistas, que son duros, que son así, son asá. Y el presidente corona todo esto diciendo, a mí no me interesa caerle bien a los grandes empresarios. Entonces, ¿cómo es que se puede compatibilizar ambas cosas? Ya. Es decir, resulta difícil. No sé, los empresarios también se les debe impactar cuando un presidente dice cosas como esas. Déjame responderte en dos niveles distintos. Para comenzar con el más importante, yo creo que el presidente tiene todo el derecho de decir públicamente con quién están sus simpatías y con quién no. Yo no digo sus antipatías. Yo no he escuchado al presidente decir que le caemos antipático. Simplemente sus preferencias no están con los empresarios. Y a nosotros nos parece muy bien. No necesitamos tener un gobierno que esté invitando todos los días a los empresarios, que sea íntimo a los empresarios, que les haga favores. No, nosotros no pedimos eso. Y nos parece que más bien las simpatías y las intenciones y los esfuerzos del gobierno coinciden que deben estar con la reducción de la pobreza y la inclusión social, que no se puede hacer de otra manera, que no sea generando inversión. Ya está claro para todos. Por lo tanto, la agenda del presidente está donde debe estar. No con los empresarios. Nosotros no necesitamos amistades. No las queremos. La verdad es que cada uno en lo suyo. Nosotros queremos que se nos permitan hacer los esfuerzos de invertir, de arriesgar el dinero en nuestro país, de poder contratar personas, de poder generar más productos, más servicios, de poder vender mejor, y que no se nos obstruya nuestra iniciativa natural para hacer las cosas. Si los empresarios no fuéramos optimistas, no haríamos lo que hacemos. No arriesgaríamos todos los días. Lo que no queremos es tener un ambiente hostil, tener una enemistad permanente, ni un gobierno que considere que los empresarios le hacen daño al país. Entonces, eso no ha dicho el presidente y me parece muy bien que no estemos en el primer lugar de esa agenda. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es que nos permitan hacer las cosas bien sin tener que estar hablando con el gobierno permanentemente bien. Ahora, yo no entiendo, la verdad, cada quien es responsable y tiene el derecho de emitir juicios de valor respecto a sus propias opiniones. Lo que sucede es que el primer ministro representa al país, de alguna manera. Representa al gobierno en la parte ejecutiva. Y a nosotros, por esa razón, porque la categoría de empresarios es muy amplia. En Perú hay millones de empresarios. Somos millones. Así como hay millones de mujeres y millones de hombres y hay cientos de miles de doctores y miles de periodistas y algunos miles de políticos también. Bueno, hay millones de empresarios. Por lo tanto, usar la categoría de los empresarios, incluso diciendo algunos empresarios son pesimistas, atacan al gobierno, son inflexibles, son radicales, son duros, son juicios de valor subjetivos que sería bueno precisarlos, porque si no podría transmitir una señal equivocada a la opinión pública, de dos cosas. Primero, que hay una percepción del gobierno respecto a los empresarios, un comportamiento no adecuado, y eso no me parece que está bien. Y segundo, que se estaría generalizando sin dar nombres específicos. Lo que a la gente le interesa es saber identificar concretamente quiénes son los que le hacen daño al país y a esas personas, grupos, instituciones, de alguna manera aislarlas o pedirle que rindan cuentas. Pero de manera abstracta, anónima, generalizando, sin dar nombres, nos hace daño como categoría. Entonces, yo sí preferiría que las autoridades, cuando tengan que hablar, digamos, con un juicio de valor negativo sobre los empresarios, nos hagan saber específicamente a dónde, quiénes y cuándo, para dentro de nosotros mismos poder tener conversaciones y ver qué es lo que está ocurriendo, o que aquellos que hacen mal las cosas, que estoy seguro, son un número reducidísimo, insignificante de empresarios, que dé una explicación. Tomar Monzo García Miró, ¿está usted de acuerdo con el fortalecimiento de Petro Perú? Mira, yo lo que he escuchado de Petro Perú es que se va a hacer el esfuerzo por contratar una firma internacional para que asesore al gobierno en poner en la bolsa las acciones de Petro Perú para generar accionariado difundido y participación ciudadana. Hasta ese lugar estamos absolutamente de acuerdo en llegar. ¿Qué mejor... ¿Con que sea una participación mínima? No, espérate un momentito. La participación ciudadana es participación ciudadana, no es un... Acá se trata de ser serio, estoy seguro que el gobierno va a ser serio. Cuando se dice que una empresa tiene accionariado difundido es que la mayor parte de su accionariado es difundido, no una participación minoritaria, que menos del control no genera ningún tipo de... Primero, de señal seria al ambiente del mercado de capitales. Y segundo, ¿qué inversionista racional, serio, digamos, con sentido común va a invertir, comprar, pagar, o que se le atribuya como obsequio de parte del gobierno una acción de una empresa que no tiene forma de controlar y que quien la controla son los políticos de turno? No, de ninguna manera. Pues esa acción no vale realmente nada. O si vale algo para algún grupo, será porque ese grupo de inversionistas cree que tiene alguna capacidad de influir en el poder, que también sería una señal no correcta, ¿no? Que alguien compre acciones para después ver cómo, con los gobiernos de turno, influye y hacen una sociedad a la medida de los intereses de quien compre acciones. Esos son los problemas de no ser las cosas transparentes y directas. Yo lo que tengo entendido es que o toda la acción del Estado Petro Perú o una parte mayoritaria estaría difundido entre, y así fuera, si así fuera sería extraordinario, los peruanos, que somos los propietarios indirectos de esa empresa. Incluso estoy seguro que muchos peruanos estaríamos dispuestos a renunciar a aquella cuota que nos correspondería en Petro Perú para que se la entreguen a aquellos que tienen menos dinero en el Perú. O sea, si hubiera una forma de suscribir voluntariamente a quienes estarían dispuestos a ceder sus acciones a grupos de personas con pocos recursos para que puedan tener un ahorro que les genere algo más de patrimonio y un flujo con dividendos que les sean pagados cada cierto tiempo, muchos estaríamos en ese grupo de voluntarios, estoy seguro, que estaríamos dispuestos a ceder nuestras acciones, claro, sabiendo con nombre propio a quienes van a ser entregadas, ¿no? Pero eso significaría también un gobierno corporativo autónomo, ¿no es cierto? Por supuesto. Ha dejado de los ministerios y el gobierno. Una vez que un accionariado difundido y con participación ciudadana en una empresa que fue empresa pública se traslada a personas naturales, esas personas se encargan de poner y sacar a la gestión que le corresponde a esa empresa en función al éxito o al fracaso. Así que yo no tengo ninguna duda que ahí, a partir de adelante, ese es el verdadero mundo de los negocios, difundido y con ahorro directo de los peruanos. Si esa participación privada subiera en el 8 o 10%, ¿sería una burla? Yo no quiero hablar con juicios de valor. Lo único que quiero decir es, no es accionariado difundido, ni es lo que se nos quiere decir. Ni es fortalecimiento de Petro Perú. Entre 1 y 49% no es nada, en realidad. Y lo único que transmite es la señal de preocupación, que haya un pequeño grupo de interesados que confabulen para tomar esas acciones y después, haciéndose amigos del poder, saquen beneficios particulares a costa de todos los peruanos y aprovechando la amistad con el poder. Eso es bien peligroso. Entonces, ahora, de lo que tú me dices de fortalecimiento, todo lo que pueda venir después de transferir a los peruanos la propiedad de una empresa pública como Petro Perú, que venga, al final no tengo ningún problema que se fortalezca. Pero es una acción corporativa, ¿no? Por supuesto. Pero no pongamos primero la carreta y después los caballos. Así no es. Primero se pone el caballo y después se pone la carreta. Con eso me está usted queriendo decir que primero sería mejor darle un buen gobierno corporativo a Petro Perú y después pensar, por ejemplo, en la modernización de Talara. Pero gobierno corporativo conjuntamente con la señora difundido. No digo lo de Talara. Mira, lo de Talara ya está. Eso se dice como... Es una contingencia irrenunciable. Se tiene que hacer lo de Talara porque hay una ley en el Perú que obliga a todos los empresarios que precisamente están en el sector del downstream, en el sector de comercialización de combustible, dentro de lo cual están las refinerías, los obliga a tener que cumplir con ciertos estándares de no contaminación. Por lo tanto, eso ya no es una discusión política, es una discusión económica. Tiene que hacerlo. Porque no puede dar el Estado el ejemplo de ser quien incumple las leyes precisamente de protección al medio ambiente. El gobierno lo tiene que hacer. Ahora, sería mucho mejor que lo hiciera con una empresa con la señora difundida y el gobierno corporativo, pero si no lo puede hacer porque todavía no tiene tiempo de poder llevar a la empresa, al gobierno corporativo y al señor difundido, que cumpla de la mejor manera, de una forma transparente, con concursos públicos, con hacer la inversión en Talara para que de la mano también la tenga que hacer Pampilla. Porque si no, sería asimétrico que el Estado obligue a Repsol y Pampilla a tener que hacer la inversión para mejorar los estándares de rendimiento de contaminación de los aires y no evaluar el Estado con Talara. También sería un escándalo público. Don Alfonso, una última pregunta está relacionada con una frase suya. ¿Usted ha dicho que el discurso presidencial fue positivo porque no hubo noticias negativas ni sobresaltos? ¿Eso no es conformarse con poco? ¿En un momento en el cual la desaceleración de la economía y eso no he hecho? No. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, y quizás más los políticos de oposición y los periodistas, a que sea muy interesante tener un discurso polémico, confrontacional, negativo. Si es que eso es lo que ha sido el Perú hasta hace 10 o 15 o 20 años, y era lo que generaba justamente esa sensación al mundo entero de vida. Este es un país impredecible, porque cada año tiene un presidente que está casi ya forzado por las circunstancias y por la costumbre a tener que salir con un discurso, con sorpresas, con conejos que salen de sombrero. Las sorpresas no pueden ser buenas, las noticias no pueden ser buenas, la afirmación de liderazgo, la necesidad de luchar abiertamente y fuertemente contra la delincuencia. ¿Eso es una sorpresa mala? No, es buena. Y la ha dado el presidente, según entiendo yo, con un plan de siete líneas directrices contra la delincuencia. Yo estoy seguro que espero que la cumpla, pero no podemos dudar que lo va a cumplir. El haber mencionado una ley fundamental y la haberla ratificado como un eje central de su gobierno, la ley de carrera civil, es una de las más importantes reformas del Estado de los últimos 20 años, Enrique. Y nadie le está dando la importancia debida. Eso va a generar, no hoy día ni mañana, pero en algún momento en los próximos años, que finalmente, finalmente, todos los funcionarios públicos en el Perú alineen sus obligaciones a los intereses de los peruanos. No que nosotros tengamos que subordinarnos al funcionario público como un dios todopoderoso que hace lo que le parece, no estoy hablando de todos, algunos, pocos son eficientes, pero la gran mayoría de funcionarios públicos en el Perú está acostumbrada a que los individuos del país, los ciudadanos, tengan que hacerle reverencias para trabajar. Bueno, a partir de esta ley, cuando comience a implementarse, los funcionarios públicos van a tener que hacer reverencias a los ciudadanos para que exijamos que cumplan y los fiscalicemos que cumplan con sus obligaciones, que es lo que ocurre en cualquier país civilizado. Y, por cierto, lo que ocurre en cualquier empresa privada, ¿no? Entonces, es una ley muy importante del presidente que el hecho de que haya salido a ratificarla nos da, debe dar una sensación de mucho optimismo al país. El hecho de haber también mencionado la delegación de facultades para que el gobierno legisle en materia de salud, precisamente con los problemas que tenemos ahora, tanto por el Ministerio de Salud como por el Seguro Social, también es un gran avance en un sector que, si queremos ser un país, y así esperemos, tú y yo, que entreguemos a nuestros hijos un país del primer mundo a cada unos años, 20, lo que fuera, cuando pasemos a la jubilación, no lo vamos a poder hacer si no reformamos desde ahora el sector salud, que es fundamental. La salud es uno de los grandes lineamientos de medición que hacen la diferencia en tu país civilizado, ¿o no? Por lo tanto, es un punto de partida muy importante que tenemos que reconocer en este gobierno. No se ha hecho ante los gobiernos, ni la reforma de la carrera civil, ni la reforma de salud. Son grandes noticias. Muy bien. Don Alfonso García Miró, siempre grato conversar con usted. Gracias, Antón. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti. Vamos a una pausa, luego de esta conversación con el presidente de Confiep. Conversaremos con los médicos y las enfermeras, y veremos si continúa o no continúa la vuelta.